¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¡Feliz lunes! Entonces, yo te voy a juntar aquí en el Google Classroom una actividad, ¿sale? Que es para que sigas estos pasos. Puedes tener unas imágenes, como podemos ver aquí, ¿sale? De unas activities. Y van a ver unas descriptions, ¿sale? Por ejemplo, Entonces, son actividades que ya conocemos, son actividades que ya hemos visto. Y nationalities, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, tienes que leer las descripciones, colorear las imágenes que queden así bien buenísimas, bien procesadas, bien divinísimas. Y en una hojita de papel, haz de cuenta que tú vas a tener aquí tu hoja. Y entonces vas a recortar las imágenes y los parrafitos. Y me los vas a pegar en orden. Imagen, parrafito, imagen, parrafito, imagen, parrafito. ¿Sale, vale? Y ya que hayas hecho eso, vas a escribirme un párrafo, así como el de estos chicos, pero hablando de ti. ¿Sale, vale? Entonces vas a decir, my name is bla bla bla, I am from bla bla bla, I like bla bla bla, la actividad que te gusta hacer. ¿Sale, vale? Entonces, va de nuevo, leo las actividades, veo las imágenes, I read the paragraphs and look at the pictures and match them, ¿ok? And paste them on a page, ¿ok? And then I am going to write a paragraph about myself. Voy a escribir un párrafo acerca de mí mismo. ¿Sale, vale? Bueno, chicos, pues esa sería la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte beso, un abrazote. ¿Sale, vale? Si tienen cualquier duda, me mandan un mensajito y con mucho gusto los apoyo. Cuídense mucho y I will see you tomorrow. Bye.